Una chica de 21 años le inició un juicio a su abuela por alimentos. La abuela el único ingreso que tenía es una jubilación y esta nieta quiso embargarle la jubilación. ¿Qué resolvió la justicia? En este video no solo te voy a contar este caso, sino también qué tenés que hacer vos si estás en una situación parecida. Así que, si te interesa este tema, quédate conmigo hasta el final del video. Bueno, como les estaba contando en la introducción, esto es una demanda de alimentos que tramitó en el Departamento Judicial de Mercedes. En primera instancia, el juez de familia falló a favor de esta chica y determinó que la abuela tenía que entregarle el 15% de su jubilación en concepto de alimentos. ¿Por qué se demandó a la abuela? Porque el Código Civil y Comercial establece que cuando uno de los padres no se hace cargo o es insolvente, se puede demandar a otros familiares, en este caso los abuelos, por alimentos. Bueno, como les estaba diciendo, en primera instancia esto salió favorable a la abuela que apeló y la Cámara terminó revocando esta decisión y dijo que la chica de 21 años estaba en mejores condiciones para trabajar que su abuela, que obviamente era una persona mayor también en una situación de vulnerabilidad, y que el único ingreso que tenía la abuela era su jubilación. Entonces, este juicio lo terminó ganando la abuela y no la nieta. Este es un tema por el cual me preguntan mucho porque sí te pueden embargar la jubilación por alimentos. Entonces, es un tema que hay que estar atentos y lamentablemente si ya sea un nieto o, por ejemplo, la mamá de tus nietos te inicia un juicio, es probable que vos te enteres de esto cuando te embarguen la jubilación porque el juez va a fijar alimentos provisorios. O quizás no llegas al embargo directamente, pero te van a notificar que debes pagar estos alimentos provisorios. ¿Qué hay que hacer en esta situación? Lo primero es que te contactes con un abogado que se dedica al derecho de familia. Aclaro esto porque yo no me dedico al derecho de familia, yo hago derecho previsional. En general, soy abogada que me dedico a la defensa de los jubilados, pero en otro tipo de reclamos. Pero como esta es información que a los jubilados les interesa, yo hago un canal con un montón de información general para los jubilados. Lo primero que tienes que hacer entonces es buscar un abogado de familia. Tenés dos opciones, o un abogado particular que vos le vas a tener que pagar por defenderte, o si no tenés medios económicos, un abogado defensor oficial ante la justicia de familia. Es un abogado gratuito, pero para que te defienda no podés superar determinados ingresos que están establecidos en cada jurisdicción. La defensa no es gratuita, no es para todos, sino solo para los que no lo pueden abonar de su propio bolsillo. Lo importante es que vos te defiendas en este juicio y no dejes pasar porque si no te presentas en los plazos en los que te citen para defenderte, se declara que la persona está en rebeldía y el proceso va a continuar sin que vos intervengas. Y lo más probable es que lo pierdas porque si vos no te presentas a contestar la demanda, etc., el juez va a fallar a favor de la otra parte. Como vimos, salió favorable para la jubilada justamente porque se presentó y ejerció su derecho de defensa. Si vos no te presentas en el expediente, puede ser que esto se resuelva en tu contra. Bueno, espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Ya sea que me estés viendo desde Facebook o desde YouTube, suscríbete a mi canal o hace clic en seguir para continuar recibiendo la nueva información que estoy subiendo muchos videos de manera gratuita todas las semanas para que estés al tanto de toda la información sobre jubilaciones y pensiones. Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.